hola amigos bienvenidos a mi canal de nuevo hoy vamos a estar limpiando mi cocina profundamente porque de verdad hay unos espacios en mi cocina que no he limpiado en mucho tiempo como por ejemplo adentro del horno o adentro del dishwasher ha sido un poco de tiempo desde que he hecho eso entonces hoy vamos a tratar eso y también voy a estar probando dos productos que me mandaron la marca super clean y vamos a probar que tan bien sirven yo siempre me gusta empezar como quitando todo de los counters en las mesas y asegurarme que todo esté limpio y que no haya trases por todos lados me gusta como empezar ahí y después voy a empezar a lavar algunos trases en el dishwasher para que cuando ya quiera limpiar el dishwasher ya se hayan terminado de lavar los trases y también voy a lavar los trases que se tienen que lavar a mano pero quería tomar un minuto para introducirme mi nombre es Karla Itzel y en mi canal yo hago videos de hogar entonces todo tipo de decoración y manualidades para el hogar y también tengo contenido para mamás y para los niños actividades para los niños y de verdad un poquito de todo acerca de esas dos cosas yo tengo un niño de tres años y una niña que va a cumplir cuatro meses entonces soy nueva a tener más de un niño en la casa y es un poco difícil pero creo que como que me estoy acostumbrando ahora quiero saber ustedes tienen un producto favorito que es súper bueno para limpiar cosas grasosas porque hoy vamos a estar probando estos dos productos de Super Clean que es para quitar grasa de productos pero quiero saber ustedes tienen un producto favorito para eso déjenme saber en los comentarios también si yo tengo algunos amigos de Texas que me están viendo quiero que sepan que de verdad siento demasiado lo que ha pasado allí con las tormentas y todo lo que han sufrido la gente de Texas de verdad que es increíble que tan fuerte fue las tormentas de nieve allí y de verdad espero que todo se mejore súper pronto porque eso sí es tan tan triste de oír de todo eso como vamos a estar limpiando profundamente la cocina voy a asegurarme de limpiar los cabinets porque los cabinets blancos de verdad que no se puede esconder nada entonces si tienes grasa en los cabinets se ve y es súper súper obvio entonces estoy usando un poquito de desgrasador crees que se dice degreasing product pero estoy usando esto para quitar la grasa y aceite que está en los cabinets ahora estoy limpiando mi estufa y de verdad la estufa no ha estado tan sucia y es porque he estado usando mi crock pot para hacer mis comidas y de verdad que es mucho más fácil especialmente con un bebé todavía chiquito y otro niño también chiquito es como más fácil poder como cocinar porque puedo preparar eso en la mañana y se cocina por horas y horas y después ya cuando es hora de comer ya está lista la comida entonces me ha gustado mucho usar mi crock pot entonces mi estufa no siempre está sucia ahora quiero saber ustedes les gusta ver vídeos de limpieza con la gente hablando o les gusta más como solo oír música también déjenme saber eso en los comentarios entonces ahora estoy abriendo la caja que me mandó super clean me mandaron esta camisa linda también esta gorra y me mandaron un poco de información sobre sus productos y también me mandaron una estampa chiquita linda también y estos son los dos productos que me mandaron entonces me mandaron un spray que es también para quitar grasa y esto es como dije como en es como líquido y también me mandaron el mismo en un spray aerosol entonces estos dos productos estaba leyendo la información y dios mío pueden limpiar cualquier cosa que se puedan imaginar con grasa lo puede quitar esto si usan el producto como su potencia máxima si usan el producto como viene pueden usarlo para limpiar el horno para limpiar carros pueden limpiar un montón de cosas y si lo bajan un poquito en agua pueden usarlo hasta para quitar manchas en la ropa cuando van a lavar la ropa este producto puede usarse para muchísimas cosas dependiendo de qué nivel de intensidad que usen el producto como nunca había gustado producto aseguré de taparme la ropa con un apron aquí y también unos guantes porque como dije no sabía que tan fuerte era y también empecé a oler poquito el producto para ver si era demasiado fuerte la verdad no es no es tan fuerte voy a empezar con limpiar el drenaje el drain y estaba como un poquito tapado entonces dice que supuestamente puedo usar este producto para abrir eso entonces puse un poco de producto y lo voy a dejar sentarse voy a dejar que se quede ahí unos minutos para que trate de como limpiar todo eso ahora para el horno también voy a limpiar el horno eso voy a usar el spray entonces vamos a ver cómo sirve eso pero de verdad este producto no sólo quito toda la grasa como adentro del lavamanos entonces cuando también abrí el drenaje y la agua ahora se va súper súper fácilmente pero también si nunca he limpiado esta cosita que es como para tapar el drenaje es increíble está súper súper sucio entonces asegúrense de limpiar eso también porque yo de verdad que se me había olvidado limpiar eso mucho tiempo y de verdad que estaba asqueroso entonces vamos a empezar con el horno quiero enseñarles que tan sucio está yo no sé si se nota de verdad en la cámara pero estaba sucio súper súper sucio entonces usé spray y spray les he abierto que sale como una espuma no sabía eso entonces como que me asustó pero puse un poquito para empezar y después entré y saqué las repisas quería lavar eso es como a mano porque iba a ser más fácil así en vez de como limpiarlas adentro del horno el producto menciona que no dejes que se seque este producto entonces para con mi miedo que algo iba a pasar le volví a poner un poco más de spray encima entonces también ayuda si se me olvidó no sé si me pasó de poner un poco de producto en una esquina o algo entonces lo volví a pasar encima como ven esto solo es pasar ligeramente con una servilleta y vean como se cae la grasa de verdad que si sirve súper súper bien este producto le puse un poquito más para agarrar esos pedacitos que era como más difícil quitar donde la grasa de verdad estaba como súper súper pegada pero si sirve muy muy bien y no tuve que hacer mucho esfuerzo en quitarlo y si pueden ver donde está mi mano es donde lo limpié y abajo es donde no entonces pueden ver la diferencia si sirve muy muy bien este producto para quitar toda la grasa también había muchos pedacitos que estaban como yo creo que como comida quemada no sé como dije soy honesta estaba súper sucio mi horno ahora para regresar al horno otra vez igual como las repisas aquí pueden ver que toda la grasa se quita muy fácil le volví a poner un poquito de spray para quitar los pedacitos que también aquí estaban un poquito más pegados pero de verdad quita súper súper bien toda la comida y todo el aceite y grasa de mi horno aquí es donde de verdad estaba todo vean cómo queda esta servilleta pobre servilleta pero se quita súper fácil se levantó muy muy fácilmente yo no sé por qué pero me encanta ver que algo esté súper sucio y después que lo limpias no sé por qué pero me encanta ver este proceso creo que es por eso me gusta ver videos de limpieza mucha gente yo creo que piensa por qué ves videos de otras personas limpiando pero de verdad creo que es eso me encanta ver el proceso y quiero saber cuándo ha sido la última vez que ustedes limpiaron su horno déjenme saber en los comentarios y como dije este producto lo pueden usar para tantas cosas pueden usarlo para limpiar sus carros las llantas de los carros los engines pero también puede ser lo pueden deshacer un poco de agua para también limpiar cosas tan frágiles como su ropa pero de verdad para ser honesta me gustó muchísimo el producto como ya han oído me gustó mucho yo siento que de verdad sirvió muy muy bien entonces te quiero dar las gracias a Super Clean por mandarme estos productos y de verdad que se los recomiendo entonces voy a dejar toda la información sobre los productos en mi cajita de descripción si quieren investigar y tratar estos productos también ahora vamos a seguir con el resto de la cocina entonces para estos productos como yo tengo un niño chiquito yo siempre escondo los productos así yo los pongo hasta atrás, hasta atrás de mi gabinete abajo de lavamanos porque mi niño nunca está ahí entonces siempre sugiero que escondan sus productos entonces aquí como ya se habían limpiado los trastes estoy volviendo a como regresar todos los trastes a su lugar pero vamos a limpiar aquí entonces yo no sé si pueden ver muy bien pero el dishwasher en las orillas del dishwasher estaba super sucio me imagino que era como comida vieja no sé pero ya tenía hasta como un olor tenía un poco de un olor y no sabía si eran de los trastes o qué era entonces ya era hora de limpiar el dishwasher lo que yo me gusta hacer es quitar todas las piezas del dishwasher no tienen que ir al extremo porque después para ponerlo para atrás puede ser un problema pero quiten por lo menos el filtro y todo eso para quitar si hay un poquito de comida que se ha quedado atrás yo solo pongo estos productos en el lavamanos y con agua super caliente los enjuago si su dishwasher no es stainless steel adentro pueden usar esto y es solo poner vinagre en un plato en la parte arriba de su dishwasher y lo van a lavar a la temperatura super super alta y van a dejar que eso corra y cuando termine ustedes pueden pasar solo una servilleta por los espacios que estaban sucios y super super fácil vean esto Dios mío tan fácil se limpia y de verdad que es increíble lo sucio que puede estar y ni nos damos cuenta entonces si todavía no se quita eso también pueden poner un poco de bicarbonato en la parte de abajo lavarlo una vez y se va a quitar pero para mí no estaba tan tan sucio después de que lo hice con vinagre entonces ahí me quedé ahora vamos a limpiar el microwave aquí nada más puse una taza de agua lo calenté como dos minutos para que como se haga un poco de vapor adentro el plato lo lavo a mano pero después adentro le pongo un poquito nada más de spray y como hicimos un poco de vapor adentro como que se alza un poco la grasa y es mucho mucho más fácil limpiar entonces si tienen como comida que ha estado super pegada en el microondas traten esto y traten de calentar un poco de agua y de verdad que sirve vean que bonito quedó como la parte de adentro ya está limpia entonces ahora solo es limpiar la parte de afuera a mí me encanta escuchar música mientras limpio ustedes son igual les gusta escuchar la música y si sí déjenme saber qué música les gusta escuchar mientras limpian ahora voy a limpiar y organizar estos cabinets siempre están un poco de desastre porque mi niño alcanza estos pero como este de medio es de él entonces si él quiere un poco de agua quiere algo de comer lo trato de como dar un poco de responsabilidad y dijo ok tú ve y tú agarra tu plato tú agarra tu vaso entonces siempre queda un poquito de desastre ahí adentro pero saqué todo de los cabinets y después nada más lo limpié con un poquito de un spray y después volví a regresar todo y ya lo organizé entonces a lo mejor no queda organizado por mucho tiempo pero por lo menos se ve bien por ahora entonces ahí quedaron los cabinets como dije no dura así por mucho tiempo pero por lo menos trato que se quede un poco organizado por lo más que pueda entonces como siempre mi counter siempre queda súper súper no sé como con agua o alguien pone algo en el counter entonces siempre al final vuelvo a pasar y limpio el counter otra vez para asegurarme que esté súper súper limpio también a mí yo no sé por qué es un poco raro pero me encanta limpiar la puerta a mi dishwasher no sé eso es como una de mis favoritas cosas de limpiar no tengo idea por qué pero siempre queda tan limpia y creo que es por eso que me gusta ver que se limpia tan fácilmente y queda tan brillosa entonces siempre me aseguro de limpiar eso y me encanta hacer eso y para terminar obviamente los pisos entonces aquí estoy usando una escoba me gusta usar una escoba porque como que es más fácil entrar a los huequitos del piso pero a la misma vez no me gusta tanta como tierra y polvo que se alza entonces yo he visto que gente usa como un vacuum una aspiradora para piso así de madera si ustedes usan una y les gusta mucho déjenme saber porque estoy interesada en comprar una porque no sé me gustaría tratar y ver cómo funciona una aspiradora después de hacer eso pasé mi swiffer para mapear el piso un poco después de eso de verdad ya es lo último entonces muchas gracias por pasar el tiempo aquí conmigo mientras limpiaba mi cocina profundamente también gracias otra vez a Super Clean por los productos que de verdad me gustaron mucho si están interesados como dije voy a dejar la información en la cajita de descripción asegúrense de suscribirse para no perderse otro de mis videos otra vez muchas gracias por estar aquí y yo los veo en mi próximo video bye y